De manera satisfactoria le informamos hoy a toda la comunidad educativa del departamento de Arauca que se ha dado inicio al contrato 180 de 2024 de transporte escolar que va a bendiciar a 9.785 niños, niñas, jóvenes, estudiantes del departamento de Arauca un total de 254 rutas, de ellas 234 terrestres y 20 rutas fluviales por un monto de 9.609 millones de pesos que tendrá un cubrimiento de 34 días calendario escolar para nuestros jóvenes para que esa estrategia de acceso a la institución educativa les permita llegar puntualmente y seguir formándose de manera integral en cada una de las escuelas de colegios de nuestro departamento. Hasta el 15 de agosto aproximadamente estaremos llegando con este contrato pero la nota satisfactoria es que se siguen haciendo gestiones importantes por parte del señor gobernador en el local, a nivel nacional, para garantizar la continuidad del servicio de transporte escolar todo el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025. Así que de esta manera estamos cumpliendo y le seguiremos cumpliendo para que nuestros jóvenes tengan acceso y permanencia digna en las instituciones educativas del departamento de Arauca.